Hola, mi nombre es Alexandra y vivo aquí en la comunidad Aliprimera. Organizándonos aquí con los consejos comunales, los chamos y las chamas, aquí también los niños, para hacer la gran travesía ecológica, que se trata de una caminata que se va a empezar el 27 de abril desde las formaciones delicia y vamos a pasar por todo el monumento de los madreros. Vamos a jugar juegos didácticos, culturas y también vamos a hacer murales ecológicos. Estaremos aquí y esperamos tu participación, que es muy importante para nosotros.